¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyas directo a las bandas, y aportas para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de américa latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda latinoamerica. Lo que escuchaste es el baterista Paul Mazurkiewicz de Cannibal Corpse, el guitarrista Taylor Nordberg de Inhuman Condition, el bajista Vernon Blake de Anarchus, y el vocalista Brian Stephenson de Four, quienes se unieron para darle lugar a una nueva banda de rock n roll llamada Umbilicus. Mazurkiewicz sobre esto dijo. Umbilicus se formó en el verano de 2020, y fue impulsado por nuestro amor por el rock n roll de finales de los 60, 70 y principios de los 80. He estado escuchando bandas conocidas como Grand Funk, Bad Company y Steppenwolf, y bandas no tan conocidas como Sir Lord Baltimore y Lucifer's Friend. Durante los últimos 20 años, más escuchaba a estas bandas, más quería tocar música como esta. Es muy divertido sentarme y bailar y tocar por completo sin golpear mi cuerpo, tocar un poco de puro hard rock. Compusimos 10 canciones geniales a lo largo de 2020, pero faltaba la única pieza del rompecabezas, una voz increíble para unirlo todo. Ahí entra Brian Stephenson, un vocalista y letrista increíble que completó la alineación. Estoy muy orgulloso de lo que hemos escrito, y no puedo esperar a que el mundo escuche lo que tenemos para ofrecer. Umbilicus está dando los toques finales a su álbum debut, aún sin título, para un futuro lanzamiento en 2022. Próximamente se van a anunciar más detalles sobre la lista de canciones, el arte y la fecha de publicación. Mientras tanto, se encuentra disponible un teaser que presenta una breve mezcla de demostración de una nueva canción. ¡Gracias!